¡Oh! ¡No! Lávate los dientes, los dientes, los dientes Lávate los dientes, los dientes, los dientes Lávate los dientes para ir al cole ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Oh! ¡Zapados! ¡Zapados! Busca zapados, zapados, zapados Ponte zapados para ir al cole ¡Vamos! 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 ¡Oye! Y la chaqueta, chaqueta, chaqueta Busca chaqueta, chaqueta, chaqueta Ponte chaqueta para ir al cole ¡Vamos! 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 ¡Oye! Y la mochila, mochila, mochila Busca mochila, mochila, mochila Ponte mochila Para ir al cole ¡Vamos! 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 ¡Oh! Y los deberes, deberes, deberes Busca deberes, deberes, deberes Lleva deberes para ir al cole ¡Vamos! 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 Los dientes limpias ¡Sapatos puestos! ¡Sapatos puestos! Saqueta puesta Deberes, echos Mochila puesta para ir al cole ¡Vamos! 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 ¡Todos en el bus! Las vueltas del bus, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas, vueltas y vueltas Las vueltas del bus, vueltas y vueltas, vamos adelante ¡Puertas, abren! Las vueltas del bus, se arvan y se cierran, se arvan y se cierran, se arvan y se cierran Las vueltas del bus, se arvan y se cierran, vamos adelante ¡Lluvia! Los limpia para bristas crujen, 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 crujen Los limpia para bristas crujen, crujen, vamos adelante ¡Cuántos carros! La botina del bus suena bip, 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 bip La botina del bus suena bip, 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 vamos adelante El conductor del bus dice ¡Tomen sus asientos, tomen sus asientos! Él dice ¡Tomen sus asientos! ¡Vamos adelante! El bebé en el bus dice ¡Guau, guau, guau! ¡El bebé en el bus dice ¡Guau, guau, guau! ¡Vamos adelante! Mi bebé está durmiendo La mamá en el bus dice La mamá en el bus dice Vamos adelante ¡Vamos! Las fluetas del bus Vueltas y vueltas, vueltas y vueltas Vueltas y vueltas, las fluetas del bus Vueltas y vueltas, vamos adelante Vamos adelante Vamos adelante ¡Manzanas y vueltas! Me gusta comer, comer, comer Manzanas y vueltas Me gusta comer, comer, comer Manzanas y vueltas Ahora cantemos con una A Me gusta comer, comer, comer Manzanas y ya tanos Me gusta comer, comer, comer Manzanas y ya tanos Ahora cantemos una E Me gusta comer, comer, comer Minzanas y plátanos Me gusta comer, comer, comer Minzanas y plátanos Ahora con un O Me gusta comer, 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 comer Manzanas y plátanos Me gusta comer, comer, comer Manzanas y plátanos Ahora con uno U Me gusta comer, comer, comer Me gusta comer, comer, comer Manzanas y plátanos Me gusta comer, comer, comer Manzanas y plátanos Me gusta comer, comer, comer Manzanas y plátanos Manzanas y plátanos ¡Fue genial! ¡Wow! ¡Tu, tu, 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 Primavera Verano Otavio Inverno Primavera Verano Otavio Verano Sol Playa Mar Verano Sol Playa Mar Otoño Lluvia Escuela Viento Otoño Lluvia Escuela Viento Inverno Primavera Vino Otavio Inverno Primavera Vino Otavio Inverno Vino Primavera Vino Otavio Inverno Primavera Paseo, paseo, paseo En mi autobús Oh, las puertas están rotas ¿Qué hacemos, María? Ayudamos ¿Qué pasó a mí? No podemos ir así Tenemos que arreglar las puertas No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día Las ruedas del coche dan vueltas y vueltas Ups, golpeamos el volante en medio del campo María, ayúdanos Jimmy, voy por mis herramientas Mary, Mary, eres genial No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día En un día maravilloso, en mi pueblo maravilloso Miremos que el detractor se descompuso Necesito a Mary Mary, puede ayudarme ¡Viene María! ¡Guau! No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día No llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo Muy buena tu sonrisa en este gran día No llores, no llores, no dejes que un poco arruine tu estado de ánimo ¡Dinosaurio, dinosaurio, dinosaurio! Soy un dinosaurio y aquí estoy ¡Oh! Somos los dinosaurios, dinosaurios, dinosaurios Somos los dinosaurios y eso es lo que somos ¡Tiranosaurio, pisa fuerte, pisa fuerte, pisa fuerte! ¡Tiranosaurio, pisa fuerte! Y merda con los dientes Brachiosaurio, comodo del día Comodo del día, comodo del día Brachiosaurio, comodo del día Le gusta dormir un poco Anquilosaurio, golpea su cola, golpea su cola, golpea su cola Anquilosaurio, golpea su cola y usa armadura Terra Nodon Terra Nodon, vuela tan alto, vuela tan alto, vuela tan alto Terra Nodon, vuela tan alto y se zambulle en busca de peces La Ornitonimus le encanta correr, le encanta correr, le encanta correr La Ornitonimus le encanta correr, sobre dos piernas Tricerodops tiene cuernos, tiene cuernos, tiene cuernos Tricerodops tiene cuernos, no uno, sino tres